Los jóvenes aquí presentes, aguiluchos como lo han sido ustedes, seguimos su ejemplo y con énfasis les externamos nuestra admiración y reconocimiento por su destacado profesionalismo y sentido de responsabilidad. Desde muy jóvenes nos convertimos en ciudadanos arropados por los símbolos nacionales con la más noble premisa de defender y engrandecer a nuestra patria sin esperar más recompensa que la satisfacción de haber servido con honor y lealtad. Todo esto nos aportaron experiencias y conocimientos muy diversos que forjaron nuestro perfil y nos moldearon para servir a México con pasión, lealtad, patriotismo y honradez que son las virtudes características del militar mexicano. Esta condecoración para quienes pasamos a situación de retiro es momento propicio para refrendar un compromiso. Nuestra indeclanable lealtad a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro Comandante Supremo, el señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y a nuestro Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Cepeda. Muchas gracias. 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 Gracias.